Los reyes católicos, Isabel y Hernando Conquistaron corazones de España, de ahí abajo sumando Envenenaron la victoria, pusieron fin a la negra historia La franquista llegó al fin, con su amor y su pan sin fin Con color abrieron camino, nuevo mundo, un gran destino Con fe y fuerza en la misión, expandieron su bendición Los reyes católicos, Isabel y Hernando Conquistaron corazones de España, de ahí abajo sumando Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando España va con su estandarte nación, legado de poder y unión En los anales de la historia, se tiene en cuenta su memoria El fin de la guerra y el musulmán, de ahí abajo sumando Los reyes católicos, Isabel y Hernando Conquistaron corazones de España, de ahí abajo sumando Con firmeza y con valor, forjaron un interés sorprendedor El libro sin corazones, libre eterno es un legado de pasiones Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil